¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Canta más! ¡Bien! ¡Bravo! ¡De vuelta, canta! ¡Bien! ¡Un beso a la cámara! ¡Un beso! ¡Dale un beso a la cámara acá! ¡Un besito! ¡Hace así! ¡Hola! ¡Uy! ¡Ojo que te come la cámara! ¡Chao! ¡Chao! ¡Un beso! ¡Chao! ¡Chao! ¡Beso! ¡Beso a todo el público! ¡Todo el público presente! ¡Máximo! ¡El batero loco! ¡Bien! ¡Un! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Con los palitos! ¡Chao! ¡Remate! ¡Remate! ¡Pah! ¡Bravo! ¡Remate! ¡Bien! ¡Cruzadito! ¡Todo el toco! ¡Bien! ¡Bien! ¡El ritmo nuevo! ¡Bien! ¡Cruzadito, cruzadito, cruzadito! ¡Bien! ¡Cruzadito! ¡Chao!